Tres presuntos asaltantes de migrantes irregulares en la selva del Darién murieron en un enfrentamiento con agentes de las Fuerzas Especiales de Panamá, así lo informó el director del Servicio Nacional de Fronteras del país centroamericano, Oriol Ortega. La patrulla inicia a caminar por un lugar y detecta unas huellas, empieza el rastreo y es allí donde se recibe fuego directo de parte de unos sujetos que portaba una escopeta calibre 12, la unidad que iba de primera utiliza sus medios para neutralizar amenazas, esta persona cae y de ahí inmediato salen en desbandada las personas y del resto del enfrentamiento que tuvimos, que recibimos esta amenaza, pues dos personas más fallecen. El suceso se registró el pasado domingo a unos 15 kilómetros de la comunidad de Bajo Chiquito, el primer pueblo del lado panameño al que arriban miles de migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica tras atravesar esa selva. La selva del Darien que limita a Panamá y Colombia es usada por migrantes irregulares procedentes de todo el mundo que se dirigen hacia Norteamérica, muchos movilizados por redes de tráfico de personas.